Por fin se anunció la fecha de inicio de transmisiones de la telenovela Ringo, una producción que ha estado en manos de muchos productores de Televisa y la cual tiene varios capítulos grabados, sin embargo, los ejecutivos decidieron recortar la historia y editarla de una forma muy particular. Ringo tendrá un total de 20 episodios y se estrenará en el horario de las 6 y 30 de la tarde horas, en lugar del fallido melodrama Like, la leyenda, con el que pretendían volver a conquistar al público juvenil, pero no lo lograron, ni siquiera estuvieron cerca. La telenovela Ringo es un refrito de Sos mi hombre, una producción argentina, y en México el protagonista será José Ron. La historia habla sobre un boxeador retirado que regresará por varios motivos al ring. No obstante, la prensa argentina aseguró que la telenovela original no tuvo el éxito esperado allá, por lo que es muy probable que aquí en México tampoco, además de que algunos periodistas como Alejandro Zúñiga aseguran que será todo un reto que la producción se entienda, pues el recorte de tantos capítulos podría terminar en fracaso. Los seguidores de José Ron aseguran que fue una grosería que hayan desestimado el trabajo del actor de esa forma, además de que es una falta de respeto para su profesión. Hasta este momento el actor no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga, y más si resulta un fracaso total. ¿Qué opinas? Con información de Alejandro Zúñiga y El Borlote anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. El Borlote anímate a comentar.